En el marco del cronograma de acciones orientadas a promover la reducción, la reutilización y el reciclado de residuos sólidos urbanos, programa Generación 3R, el municipio de Maipú solicitó al Organismo para el Desarrollo Sustentable la realización de un curso de capacitación destinado a docentes de todos los niveles, que estuvo a cargo de la capacitadora Gloria Basso. Buenos días, estamos acá en Cultura con la capacitación de OPDES, la señora capacitadora Gloria Basso, la encargada el día viernes y sábado de hacer toda la cuestión de residuos y el tratamiento. Muchas gracias, buenos días, mi nombre como lo decía es Gloria Basso, pertenezco al OPDES, que es el organismo ambiental que tiene la provincia de Buenos Aires y que estamos en este momento capacitando. Vinimos gracias a que el municipio nos invitó, venimos en constante comunicación con ellos y nos invitó a dar una charla sobre residuos sólidos urbanos, estos residuos que nosotros generamos en cada uno de nuestros hogares. ¿Y con quiénes fueron los destinatarios? Todos los docentes, docentes de todos los niveles y modalidades, jardín, primaria, secundaria, públicas y privadas, están capacitándose ayer y hoy para lograr lo que es la minimización de los residuos sólidos urbanos y también hablamos sobre eficiencia energética. Este es un programa que lo venimos desarrollando, tiene puntaje para los docentes de 0 a 44, es el puntaje más alto que hay para este tipo de capacitaciones y los docentes van a trabajar en el aula con sus alumnos, van a concientizar a sus alumnos, van a concientizar a sus padres y los docentes también van a hacer después un programa de concientización que tenga que ver con su propia escuela. Así venimos trabajando con el municipio, venimos trabajando con varios municipios y lo que logramos es llegar a todos los actores sociales. De esa forma, después, una vez que nos concienticemos, que sepamos separar, ya los municipios van a poder empezar con los planes de minimización que ellos tienen. Esto es parte de lo que tenemos en capacitación y hoy me preguntaban sobre los tutores ambientales. ¿Qué son los tutores ambientales? Bueno, a muchos municipios lo que les ocurre es que la ciudad de La Plata por ahí les queda muy lejos. Entonces, ¿qué se han puesto? Tutores ambientales. Se ha regionalizado la provincia en algunos municipios y van a tener el nexo, este nexo para que sea una comunicación más rápida entre los municipios y el OPDES. Bueno, eso también lo tiene Maipú y vamos a seguir trabajando en estos temas. Sí, lo que dice Gloria es verdad. Yo agradecerle a Gloria personalmente, hemos estado en tratativas por la capacitación varias veces. Agradecerle a Ricardo Pagola, que es el director provincial del OPDES, porque firmado el convenio con el municipio, con el intendente, el primer paso de lo que dice Gloria, lo que viene es la capacitación. La segunda distancia, que estamos en contacto permanentemente, es traer otras capacitaciones de diversos temas y desde el municipio va a ser el desarrollo para llegar a largo plazo hacia donde todo el vecino quiere, tener su planta, el Maipú, y ahí poder tratar como corresponde a todos los residuos urbanos. De mi parte, de parte del intendente Matías Rapalini, agradecerle a Gloria llegarse hasta Maipú estos dos días y bueno, seguir trabajando en conjunto porque es el fin, o sea, trabajar en permanente unión y en comunión con el organismo y bueno, las charlas venideras se le han dado a conocimiento a la imprensa y bueno, está a la disposición del organismo y del municipio agradecerle por la convocatoria. Cabe destacar, como decía Gloria, a todos los docentes que hoy se hicieron presente y a las dos inspectores, tanto del distrito como de la región, que hizo la convocatoria para que esto fuera un éxito. Yo creo que hoy, a nivel conciencia y tema de tratamiento de residuos, estamos todos trabajando y principalmente el intendente ha hecho hincapié en la secretaría que hoy yo estoy a cargo de tratar todo el tema ambiental, ya sea de los residuos, sea de la parte luminaria, como sabemos están licitando mil luminarias LED para el alumbrado público y bueno, trabajar de deforestación y de lo que es el arbolado público y el mantenimiento de los espacios públicos también con un criterio de medio ambiente. En realidad fue muy sensible esta capacitación acá porque ayer tuvimos la presencia de los chicos que trabajan levantando los residuos todas las noches y fue muy sensible, muy inspirador y de esta forma todos pudieron darse cuenta quién es esa persona que si nosotros disponemos incorrectamente nuestros residuos puede llegar a correr un riesgo. Fue muy grato y les agradezco a ustedes por haberlos invitados. La verdad es que generamos muchos residuos, estamos generando un promedio de 350 kilos de residuos por persona por año, es mucho, y entre el 50 y el 58% de esos residuos son orgánicos, o sea, también estamos tirando comida. Bueno, tenemos que concientizarnos, para eso estamos, y venimos acá porque nos invitó el Intendente. Nosotros no podemos ir a un municipio sin que el Intendente nos pida, nos invite, porque residuos sólidos urbanos es competencia municipal, pero el Intendente nos invitó, con ellos venimos trabajando desde el principio de año y bueno, acá estamos, y vamos a seguir viniendo todas las veces que sea necesario, todas las veces que nos llamen, acá vamos a estar porque esto es trabajar en conjunto para nosotros y para las generaciones futuras.